Hola, ¿qué tal? Bienvenido a todos en el programa Bailando con Altitud. Mi nombre es Margarito Latte, instructora para ¿qué? Para hacerte quemar sus estilos temas que tienes. Primera canción, la diosa de los corazones, muchas diosas somos, vamos con eso. Muy bien, seguimos bailando todos que son diosas de la casa. Así, la más chiquitita hacia el alma de baño, recuerda, lado, venga, comenzamos, para allá. Un, dos, tres, un, dos, el, un, dos, pa, 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 sigo, tal, tal, maldita, adición, bajo, muera la mano, bajo, y así nos arriba. Eso, pues hoy es. Adición, abajo, 4, un, dos, tres, cuatro, después se levanta. Atrás, subes. Uno, dos, y subes. Abajo y arriba. Atención para todos. Y dos atrás. Tanto. Dos. Ese sube. Atención para todos. Un dos. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Less. Libra. Muere. Haces. Taca. Bailas, bueno. 4, 5, 6, 7. Ahí. Abajo de arriba, muy bien, sigo. Paso, dos, sexto, muy bien, atrás, lado, dos, y sube, sin sitio, lado, uno, pa' abajo. Muy bien, sigo, un, dos, baja, dos, atención, aquí, arriba, sigo, arriba, sigo. Repite, muy bien, 2, 2, y la, atención ahí, cruza, cruza, mirada, exhala. ¿Listo? ¡Muy bien! ¡Cinado! ¡Examen! ¡Atención! ¡Amercule! ¡Va! ¡Eso! ¡Conversiones! ¡Atención! ¡Manténlo! 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 ¡Atención! ¡Va! ¡Eso es la fórmula de Pino Records! ¡Una vez más! ¡La diferencia sigue y seguirá siendo la misma! ¡Bien! ¡Muena el hombro! ¡Ja, ja, ja! ¡Y porra! ¡Va! 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 ¡Tap! 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 ¡Relazo! ¡Relazo! ¡Y aquí! ¡Va! ¡Manténlo! ¡Eso! ¡Va! 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 ¡Manténlo! ¡Que se creen! ¡Colvadita de la costa! ¡Felaz! ¡Va! ¡Tap! ¡Va! ¡Mi brazo! ¡Va! 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 ¡Va!